Un saludo cordial mis queridos estudiantes, en esta oportunidad les voy a explicar acerca del primer tema el cual titula la pintura y la escultura en el arte de los pueblos originarios. Primero hablaremos de lo que es la pintura, a ver que nos dice acá. La pintura está catalogada dentro de las artes decorativas, en especial como artes cromáticas aplicadas en diversos materiales. La pintura es el arte de la representación gráfica utilizando pigmentos. Donde existe una gran variedad de pinturas, actualmente hay diferentes materiales que existen para pintar. Los más comunes que conocemos son los lápices de color, los marcadores, acuarela y en sí hay una gran variedad de pinturas. Prosigamos. Pintura rupestre. Tiene su inicio en el arte rupestre de los pueblos originarios. Actualmente se registran más de mil sitios con arte rupestre correspondientes a distintos periodos. Como el paleo indio, pre-incaico, incaico, colonia y republicano. Entonces el arte rupestre es cuando se inició. A un principio realizaron pinturas en las cavernas, cuevas. Aquí tenemos algunos ejemplos de arte rupestre, donde ellos utilizaban materiales naturales, vegetales, para poder pintar. Bueno, sigamos. La escultura. La escultura era realizada en piedra y madera, tallada en forma rectangular de gran tamaño, decorada con imágenes que representaban a sus dioses y guardianes. Entonces la escultura es modelar, ya sea en barro o arcilla, en cemento o también tallar en madera o piedra. Entonces esto practicaban nuestras culturas. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Esta primera imagen, por ejemplo, este monumento que representa al Cristo Redentor. Este otro es el monumento Chirriwán. Y esto es el monumento de la madre. Estas tres esculturas se encuentran en el departamento de Santa Cruz. Y este otro, más conocido que la Puerta del Sol, que se encuentra en el departamento de La Paz. Específicamente en el complejo arqueológico de Tijuana Cota. Seguimos. Ahora vamos a conocer Semiótica Andina. Es el diseño, la estética del procedimiento simbólico y compositivo que interviene en la creación del diseño artístico en una obra. Entonces, la Semiótica es el estudio de la estética para poder ir elaborando los diferentes diseños que van realizando. Aquí tenemos algunos ejemplos de Semiótica Andina. La escultura en Bolivia. La escultura en Bolivia se remota al periodo de Tiahuanaco con las estelas antropomorfas como el monolito Bennett o las figuras esculpidas en la Puerta del Sol. Bueno, conozcamos un poco más acerca de lo que es la escultura en Tiahuanaco. Prosigamos. La escultura en Tiahuanaco. Se caracteriza por los monolitos. Mono, que significa uno. Y Lito, significa piedra. O sea, es decir, que son representaciones antropomorfas. Antropomorfas se refiere a seres humanos, hechos en una sola piedra. Por ejemplo, aquí tenemos monolitos hechas en una sola piedra, que representan una figura humana. Los principales monolitos que existen son cuatro. Monolito Bennett, monolito Ponce, monolito Fraile y también por último monolito Bárbaro. Conozcamos cada uno de ellos. Aquí tenemos el monolito Frailer, que se encuentra en el complejo arqueológico de Tiahuanaco. Aquí está monolito Ponce, que también se encuentra en el complejo. Esto es el monolito Bennett y finalmente tenemos al monolito Bárbaro. Todos estos se encuentran en el complejo arqueológico de Tiahuanaco, que se encuentra en el departamento de La Paz. Ahora pasamos a las actividades de producción. Actividad número uno. En esta actividad número uno, tienen que buscar cuatro imágenes de pinturas y esculturas de tu región, en este caso de Cotoc. Luego lo van a recortar y lo van a pegar en una hoja. Por ejemplo, aquí tenemos un mural que representa la leyenda sobre la aparición de la Virgen de Cotoc, construido por el escultor Germán Miguel García Miranda. Esto es el monumento a la mujer alfarera, que se encuentra ubicado en la entrada a la ciudad de Cotoc, la misma que fue entregada en fecha 15 de abril en el año 2007, en homenaje a las mujeres que trabajan con el barro y la arcilla. Pasamos ahora a la segunda actividad. En el primer punto lo que tienen que hacer es buscar información sobre el monolito Ponce, luego para responder esta pregunta. En el segundo punto lo que tienen que hacer es dibujar, pintar una escultura de Santa Cruz. Puede ser Monumento de Cristo, Monumento de Chiriguano o Monumento Madre India. Cualquiera de estas tres esculturas pueden dibujar y pintar. En la tercera actividad lo que tienen que hacer es buscar un jabón de color verde o gris para luego realizar un monolito Ponce de acuerdo a esta imagen. Bueno chicos, eso es todo. Espero que hayan disfrutado al conocer lo que es la pintura y la escultura de nuestros pueblos originarios. Bueno, nos vemos en el próximo video.